¿Sabes que Messi necesita ganar el mundial para...? No, yo no. Yo no. Nunca pensé eso. Veinte años jugando. ¿Cuántos jugadores uno ganó? No. 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 ¿Y dónde lo ubicas? ¿Entre lo más grande de la historia? Claro. No sé cuántos hay. Cinco, seis, siete. No sé cuántos hay. Deparadora, Pendej, Messi, diez más. No, son diez tipos en la historia de fútbol. Son cinco, seis. Claro. Por supuesto que... No es fácil jugar veinte años, ¿eh? Y menos a ese nivel. No es fácil. No sé si se entiende, pero uno que hizo eso... No es fácil. No es fácil jugar cinco años. No es fácil jugar diez. Imaginate jugar veinte. No sé cuántos jugadores... Que vos me puedas nombrar ahora rápido que jugaron diez años. Al máximo nivel. Nombrarme diez, así rápido. Diez, ¿eh? Ronaldinho, ¿cuántos años jugó? Mucho menos. Ronaldinho, ¿eh? Es un crack este. ¿Cuántos años jugó? Que vos me voy a decir, este la rompió. ¿Cuántos años? Tres años. Ganó un balón de oro. Pero jugó tres años. Cuatro años jugó. Y Messi nos va a costumbrar estar en un nivel que si juega normalmente, para nosotros ya no tiene ganas, para nosotros está abajo, para nosotros está viejo. No me estoy poniendo nervioso, la verdad que no. Puede ser porque siempre tengo la esperanza de que en algún momento lo resolvemos. Si no es Messi, es Julián, y si no es Julián, es McAllister, y Depol, y así. Ni María, está siempre esperando que alguno de estos se invente algo. Y crees, aparte, que lo puede hacer. No es que lo decías, crees que lo pueden hacer. Argentina está jugando muy bien, y aparte está controlando los partidos. Se ve una selección que está manejando los tiempos. Cuando sufre, no se desespera.